Número 10, se llama Sazori, y viene de escasura. Número 11, número 1, número 12. ¿Qué pasa? Viene el Oscar Su personaje es Ayos Me está cumplido, me está cumplido No, por favor ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Viene de Einstein De Einstein Número 14 Maduel ¿Quieren? ¿Les contesto? ¿Quieren? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!